El consejero de Educación y Deporte Javier Inbroda ha asistido esta mañana en el puerto de Santa María a la primera jornada del Campeonato del Mundo de Windsurf RSX, en el que participan 80 windsurfistas procedentes de 27 países. Llega por tanto la hora de la verdad para un mundial histórico que se resolverá después de cinco días desde este viernes hasta el martes 27, jornada en la que tendrá lugar la Medal Race, prueba de valor doble en la que compiten por las medallas los 10 primeros clasificados de la flota masculina y femenina. El Campeonato del Mundo de Windsurf RSX Gotas de Oro cuenta con la organización de la Federación Andaluza de Vela y el patrocinio principal de Gotas de Oro del Instituto Español, junto a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Porto Cherry, la firma Hero y Tactic Audiovisual. El puerto tiene dos ventajas. Uno, que tiene el mejor campo de regata del mundo, que es la Bahía de Cádiz, y dos, que es destino también de grandes deportistas todo el año. Esta es la idea, que estas maravillosas instalaciones las podamos optimizar al máximo, no solamente en los grandes eventos, sino para que nuestros deportistas puedan aquí desarrollar su talento, sin necesidad de que se tengan que marchar. Nuestra voluntad es abrir, que haya foros, lógicamente siempre acordados con las autoridades sanitarias. Dependiendo de la incidencia, de cómo esté la pandemia, pues nosotros queremos abrir, porque entendemos que si hay unas medidas de seguridad, que la responsabilidad de todos, y colaboramos todos como ocurre en tantas cosas, como por ejemplo en los colegios, con una incidencia mínima porque el riesgo cero no existe, pues se puede abrir, se puede abrir. Esto es la lectura y las conclusiones que nosotros podemos llegar. Entonces, ¿por qué no?